Bueno, nosotros hicimos tres presentaciones del Consejo Deliberante por el tema de la ordenanza, que nos excluyan de la ordenanza de Río Blanco, el cuadro tarifario, la actualización, y hemos solicitado la interpelación al Intendente porque hasta ahora nos envió el proyecto para actualizar el cuadro tarifario, el listado de habilitados que hay de taxi en Palpalá, una serie de cosas que está incumpliendo el Intendente, bueno, pero los concejales tenían que tratar hoy los temas y resulta que no hay sesión, entonces creo que estamos en la misma situación de antes, que el Intendente se va, está ausente de Palpalá y de la provincia, y el Presidente del Consejo pasó a la Intendencia, otros concejales pidieron permiso, algunos no vinieron, bueno, entonces creo que los palpaláes tienen un grave problema porque acá los taxistas, la familia de taxistas, en algún momento se va a cortar la cadena de pagos de los impuestos, del seguro, de las concesionarias, de los bancos, créditos que tienen y bueno, vamos a empezar a tener problemas porque el exceso de auto y la falta de trabajo y la falta de demanda por parte de la gente y es razonable porque a la gente cada vez le cuesta más llegar a fin de mes, entonces la situación económica está pegando a todos y nosotros no somos ajenos a esto porque nosotros vivimos de esto y dependemos de que si trabajamos o no trabajamos, entonces venimos a buscar la solución en el Consejo del Liberante a través del Intendencia, pero resulta que no tenemos respuesta, entonces creo que hay una irresponsabilidad total por parte del Intendente de no apurar este tema porque nosotros estamos realmente muy preocupados por la situación económica, no hay precio absolutamente en ningún repuesto, no hay precio en algunos insumos que tenemos que conseguir y nosotros con la incertidumbre de no saber cuánto vamos a cobrar o cuánto vamos a generar en rentabilidad diaria, se nos hace más difícil obtener nuestra fuente de trabajo, yo creo que vamos a, estamos con esta situación, el Intendente creo que está buscando que nosotros pierdamos nuestra fuente de trabajo porque sigue dilatando, sigue dilatando esto y lamentablemente después tendremos que pedirle trabajo al Intendente. Hoy había una presentación por el tema de la rebaja de impuestos hacia los comerciantes, creo también porque los comerciantes que tienen empleados, algunos están reduciendo a los empleados, entonces creo que esto está afectando a todo, entonces creo que en vez de hacer política y empezar a ver si les conviene o no les conviene a los concejales, lo que tendrían que hacer es ponerse a trabajar y dar respuesta y no defender, digamos, la ausencia o algunas cosas que tiene el Intendente ahí encubierta, entonces creo que los concejales son los representantes de los palpaleños, no del Intendente, creo que ellos tienen que resolver los problemas, no tapar los problemas, entonces eso es grave para los palpaleños, así que por eso vinimos al Consejo a ver si estaban sesionando, pero lamentablemente no están sesionando. Narvaca está en reemplazo del Intendente, Pipo Macate pidió por nota esta mañana retirarse porque tenía una reunión y creo que dos concejales oficialistas, Chauque y Rosana García, creo que no vinieron directamente, entonces no hubo cuoros, creo que estuvieron únicamente de la izquierda y después los otros tres concejales del bloc interbloque, como le llaman, no sé cómo, entonces, bueno, acá estamos preocupados con los muchachos, ¿no?